Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo. Este va a ser lo más cortito que pueda y básicamente lo que voy a explicar es cómo vincular vuestras cuentas. Hay dos maneras de vincularla y una de ellas en especial necesitáis saberla si vais a utilizar el truco, el hack, la aplicación modificada del tiro con potencia infinita. Porque si no sabéis esta manera de vincularlo, pues no lo vais a poder vincular y no vais a poder utilizar vuestra cuenta principal, por ejemplo, la que estáis utilizando ahora, aquí. Bueno, vamos a ello. Lo primero para explicaros es que esta APK no funciona con Google, o sea, no se vincula a vuestra cuenta de Google y por lo tanto la manera de vincular la cuenta, la manera de Google no funciona. Entonces, ¿cómo sería esto? Pues, bueno, para que veáis, es una cuenta nueva, acabo de hacerla, tengo 0 gemas, nivel 1 y demás, pues lo único que tenéis que hacer es ir aquí a la pestaña de otros y tenéis que ir a que no sabéis dónde, a vincular datos. Una vez que estamos aquí tenemos dos maneras, la de Google, vincular con una cuenta y si le dais no va a funcionar, ¿vale? Y luego la que tenéis, que es la que vais a utilizar, es esta, describe una contraseña. Esto lo que os estoy enseñando lo tenéis que hacer en vuestra cuenta, la cuenta que queréis utilizar. Le dais aquí, aquí os va a dar una ID de vinculación, yo voy a copiar esta ID por aquí abajo. Es una cuenta de prueba, así que si la queréis utilizar vosotros, pues podéis utilizarla. Perfecto. Y aquí abajo, pues escribís una contraseña. En mi caso, pues voy a escribir mosca, por ejemplo. Mosca, a ver si me la deja. De 8 a 16, vale. Mosca 2020. Mosca 2020. Y he puesto mosca porque ha pasado por aquí un mosquito y no sé, me vino eso a la cabeza. Vale, pues aquí ya tenéis, contraseña guardada y perfecto. Y esta cuenta, como veis, ya está vinculada. Pues ahora lo único que tenéis que hacer es ir a la APK, a la aplicación modificada, por ejemplo. Y para ello, yo lo que voy a hacer es borrar los datos de aquí, para que empiece de cero, permitirme ir a cuentas. Cuentas, 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 no, cuentas, no. Ya no sé ni dónde está esto. Sé que lo estáis viendo pequeño porque yo lo tengo sumamente pequeño. Aplicaciones, aquí. Vale, por favor, puedes bajar hasta... Bueno, esto a veces se bloquea, le da así, porque sí. Ay, por Dios, ordenador. Pues funcionar bien por una vez en la vida. Vale, está aquí. ¿Por qué va a funcionar bien? Cuando me pongo a grabar, ¿verdad? Sería un misterio que funcionara bien. Vale. Permitirme borrar aquí. Ahora lo que estoy haciendo, esto no es parte del tutorial, o sea, es parte del tutorial para poder enseñaros. Bueno. Pues ahora vais, por ejemplo, a vuestra APK, a lo que sea. Y como veis, yo voy a entrar aquí. Me va a saltar lo de crea una cuenta. Bueno, tengo que dar todos los permisos y demás. Porque al haber borrado los datos del juego, pues, tengo que dar todos los permisos. Esta parte no tenéis que hacerla, ¿vale? Esta parte la hacéis si queréis, por ejemplo, cambiar de cuenta. Que estáis utilizando una cuenta y queréis cambiar a otra, pues podéis hacer esto. Que es borrar, básicamente, los datos. Los datos de la aplicación. No, gracias. Que no, que no, que no. Que a ver, no voy a patrocinar a Amazon, así que no hay publicidad de Amazon, ¿vale? Lo que estoy diciendo, esta parte no es necesaria para hacer el truco, ¿vale? Bueno, cuando ya tenéis vuestros datos, cuando entráis en la aplicación por primera vez, ya sea en el hack o en la aplicación normal, aquí elegéis el modo, después elijo el de ahorro. No quiero ver los monigotes detrás. Y aquí, donde os dice de poner el nombre y de aceptar, aquí tenéis un botón de vincular datos. Le dais aquí. La de Google no va a funcionar. De hecho, yo le voy a dar la de Google y vais a ver que no funciona. Se produjo un error de comunicación código de error 3. Entonces, para poder vincular vuestra cuenta, tenéis que utilizar la ID de vinculación. Esto no funciona porque, al ser una aplicación modificada en este caso, pues no se vincula con Google. Bueno, entonces le damos aquí, escribimos la IP, la esta, que yo la tengo aquí, así que si me permitís, voy a pegarla, aceptar. Y la contraseña, que en este caso era Bosca 2020. Y le damos a vincular datos. Y los datos han vinculado. Y ya está. Esto es lo único que tenéis que hacer. Así podéis utilizar vuestra cuenta, tanto en la APK modificada, como en el juego original. Yo tengo varias, de hecho, ¿cuántas cuentas tengo aquí? Sin contar esta. Tengo una, dos, tres. Sin contar mi cuenta principal, que esa no la he utilizado con esto. Tengo tres cuentas, que he utilizado el modo este para probar, a ver si había algún tipo de baneo o algo. Y no me ha pasado absolutamente nada. Con esto no quiero decir que en un futuro no pueda pasar. Quiero decir que de momento no está pasando nada. Así que, bueno. Bajo vuestra propia responsabilidad queda. Si la queréis utilizar, ya sabéis cómo podéis vincular los datos. Repetimos el proceso, sin borrar nada. Vais a otros, vincular datos. Le ponéis una contraseña. Podéis cambiar la contraseña cuantas veces queréis. Y lo único que tenéis que hacer es cuando entráis, dar al botón de vincular aquí datos. Meter la ID y la contraseña que habéis puesto. Y ya está. Con eso ya está. La ID es única de cada cuenta. No hay dos IDs que sean iguales. Así que no hay ningún problema. Y básicamente eso sería todo. También os aconsejo que vuestra cuenta, aunque no utilicéis el mod, el mod de este, la APK modificada, aunque no la utilicéis. Os aconsejo que vinculéis con las dos cosas por si algún día os da algún fallo con Google. A lo mejor entráis en el móvil, intentáis meter la cuenta y os da algún problema. Entonces para tener una seguridad doble, por así decirlo, pues lo vinculáis con las dos cosas y ya está. Si vinculáis con Google os va a aparecer aquí vinculados y aquí también lo mismo, el mensajito de vinculados. Podéis estar vinculados con las dos cosas. Bueno, este vídeo no llega a 10 minutos. Tampoco sé cómo alargarlo más a 10 minutos. Así que con esto y un bizcocho me despido de vosotros. Espero que os haya gustado, que os sea muy útil. Y pues recordad que estoy subiendo vídeos todos los días. O bueno, casi todos los días, según puedo. Y en agosto voy a subir el nuevo juego de Inazuma. Voy a estar subiendo un nuevo juego de Captain Tsubasa entero. Lo que no sé es si es la versión de PC o la versión de Switch la que voy a subir. Pero a lo mejor subo incluso las dos. No lo sé, eso ya veremos. Pero bueno, una de las dos versiones va a estar subida completa al canal. Con todos los modos historias. Con la historia en la que te creas tu personaje. Con todos los eventos. Con todo, todo, todo lo que vaya a hacer. Con todo lo que vaya a ver en el juego va a estar subido aquí al canal. Así que ya sea para el futuro. O porque os gusta el contenido que traigo de Captain Tsubasa Jiro Miracle Suto. Suscribiros. Dar a la campanita si creéis que os sabéis en YouTube. Darle un me gusta. Compartidlo para quien creéis que le sea útil. Y podéis dejarme abajo en los comentarios cualquier cosa que queráis. Insultos no, por favor. Quitando eso cualquier cosa. No traigo mucho contenido de este juego porque tampoco hay mucho que traer. Los eventos son siempre los mismos. Se repiten pero son los mismos. A veces algún jugador nuevo pero tampoco hay mucho que explicar de ellos. Se explica muy fácil en la parte de traspaso. Historia tampoco es que estén metiendo más. Meten una de vez en cuando. Y bueno no hay mucho que subir. Tenéis una lista en el canal. Cuando he hecho este vídeo va a estar en esa lista. De consejos para hacer vuestro equipo perfecto por así decirlo. Y si queréis que traiga cualquier vídeo. Ya sea este juego o cualquier otra cosa. Me lo ponéis abajo en los comentarios. Oye por favor mira este tema. Investiga este tema. ¿Puedes traer un vídeo sobre este tema? ¿Puedes hablar sobre esto? Lo podéis poner de cualquier manera. Y ya que hemos llegado a los 10 minutos. Faltan 2 segundos. 1. Ya estamos en 10 minutos. Pues ha sido un placer. Y nos vemos en un próximo vídeo.